Hola, bienvenidos a otra edición de FlashDocNec. Las sanciones internacionales constituyen el nuevo método de castigo en el ámbito de las relaciones contemporáneas. Son medidas coercitivas que se aplican contra estados, entidades o individuos. Los objetivos que se persiguen a la hora de imponerlas buscan modificar un determinado comportamiento de estos y en ese propósito dañan la economía del gobierno al cual quieren afectar para que cambie su postura respecto a determinado tema. Contra Rusia se ha aplicado un amplio paquete de sanciones por parte de Occidente desde que comenzó el conflicto en Ucrania. ¿Pero realmente funcionan estas sanciones? Te contamos en este video. Moscú ya cuenta al menos con 7.000 restricciones en su contra, medidas que afectan a muchos sectores de la economía, tanto del país como de las naciones que las imponen y también a otros países que no tienen nada que ver con esta situación. Lo interesante en este caso es la velocidad con la cual se aprobaron por parte de las potencias europeas y Estados Unidos en cuestión de pocos días desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Entre las restricciones se encuentran las sanciones a los bancos y miembros del gobierno ruso, incluida la congelación de activos, restricciones de viaje y la exclusión de los principales bancos rusos del sistema financiero SWIFT. Otras medidas incluyen restringir las importaciones de petróleo, gas y carbón de Rusia, prohibir la exportación de varios productos al mercado ruso y restringir las aeronaves de ese país en el espacio aéreo de varias naciones. Sin embargo, estas medidas ya han causado un efecto boomerang en las economías de los países que las implementaron. Casi desde el mismo inicio del conflicto, el petróleo registraba ganancias extendidas por encima de los 100 dólares por barril, mientras que los precios de los metales alcanzaban máximos en varios años y el trigo aumentaba un 5%. Recordemos que Ucrania y Rusia son grandes exportadores de algunos de los alimentos más esenciales y en conjunto representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo y el 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Llama la atención que ninguna de las sanciones ha cambiado el curso definitivo de la actual confrontación entre Rusia y Ucrania, pero sí ha servido a Estados Unidos para proponer la venta de su gas a Europa con una pequeña diferencia, 40% más caro. La experiencia ha demostrado que el efecto de las sanciones al final afecta radicalmente a los pueblos y rara vez logra su objetivo, que es un cambio de comportamiento contra el gobierno al cual se aplican. Por hoy me despido. Si quieres saber más sobre este tema, siga nuestra página en redes sociales y en 13 de las noticias contadas por Almayadín.